Serana Como si alguien Como si alguien Wow, wow, wow No, 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 amigos Eso fue otro nivel Qué locura No puedo creerlo en serio No tenía ni idea Wow Wow, wow, wow No, 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 amigos Eso fue otro nivel Qué locura No puedo creerlo en serio No tenía ni idea Wow Me da mucho miedo estar acá Acá de escuchar un ruido Les juro Me da mucho miedo estar acá Me da mucho miedo estar acá No, 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 no No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y cuentan que en él vivía una familia a la que, casi todos los días, le gustaba consultar la guija junto con parientes y amigos. ¡Suscríbete!